Estamos en el Comunitario de Villa Clelia, llevando adelante el módulo de Atención Integral de la Ciudadanía dentro del programa Promover, con el grupo de trabajadores que tienen recategorización. Lo que busca un poco es centrar y profundizar este concepto del Estado como una unidad y que no importa, digamos, qué lugar ocupe cada trabajador o en qué lugar se desempeñe cada trabajador, sino profundizar esta mirada del Estado como una unidad. Y que tanto el trabajador que está en una delegación municipal, en una unidad de gestión o en un hospital municipal pueda manejar, digamos, la información general de la gestión municipal. Sumado a eso también, herramientas para estar más cerca del vecino y de la vecina e introducir el concepto de Atención Integral de la Ciudadanía, que para nosotros es fundamental. Participan los trabajadores que recategorizan. Arrancamos con este módulo en San Clemente, seguimos en Zona Sur con el equipo de San Bernardo, la Lucila. La verdad que la respuesta de los trabajadores es maravillosa. Sí aparece ahí, digo, bueno, pensarlos como centro, ¿no? Digo, nosotros estamos pensando en la cercanía que tenemos hacia la ciudadanía, vecinos, vecinas. Pero bueno, también ellos nos devuelven la cercanía que la gestión tiene con los trabajadores. Que esto también me parece que es un aporte copado que surge de estos talleres. Este taller está enmarcado en un programa que es el programa Promover, que es el programa de capacitaciones destinado al personal municipal. En este caso también trabajamos en un taller en perspectiva de género, dando cumplimiento también a la ley Micaela, una ley importantísima que obliga al Estado a capacitar en perspectiva de género a todos sus trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!